Llega la vuelta al cole después de un intenso verano y por ello queremos facilitar tus compras para que puedas disfrutar desde casa de lo mejor de nuestra huerta. Así de fácil, a través de nuestra web, de una forma sencilla y rápida, para que no te estreses. Frusana, tu frutería online. ¡Gracias!